hola buenos días bienvenido a mi canal este vídeo corto es para enseñarles cómo quedaron los jaboncitos recuerdan los jaboncitos de saponifado de avena y saponificado de avena y purea aquí los tenemos ya sé qué está un poquito húmedo todavía porque claro el digamos el periodo de secado es mucho más lento que los jabones que estamos acostumbrados a hacer de de glicerina de glicerina de inmediato pero esto cuesta mucho más para secar entonces acá los tenemos aquí hay un dedito ahí está se pega ahí está entonces este dentro del poco le voy a hacer uno de glicerena con avena y urea que también como son rápidos porque estos jabones está bonificado hay que dejar los 40 días recuerda que les dije en cambio los de glicerina son inmediatos y pueden hacer belleza miren esta belleza no digo que con eso no se puede hacer por supuesto se puede hacer pero dura mucho más depende del molde que tenga mire los jaboncitos tan lindo que se hace y los puede hacer de todas las formas y después los puede no puede combinar es decir usted hace un jabón grande y le coloca estos pequeños se ven muy bonitos lindos estos son pequeñitos más que todo para decoración también sirven para no sé para recuerdos para alguna otra actividad que usted quiera hacer este bueno esto de este vídeo corto para mostrarle cómo como quedaron los jaboncitos y recuerden que son 24 horas más o menos que se deja para que para poderlo desmoldar porque esto no son como lo de como los de glicerina le cuesta mucho más para secarse después tenemos que dejarlo de 30 a 40 días yo los almaceno en una caja de cartón porque en una caja de cartón se van a mantener se van a poder secar bien y pongo una toallita seca y allí los meto en el clóset en un sitio donde no le llegue la luz fresco y seco es la palabra y allí se va a macerar perfectamente y antes de usarlo siempre medirle el ph para que vean cómo les va el ph después de los 30 días bueno chicos espero les haya gustado este nos vemos pronto en el próximo vídeo voy a enseñar cómo hacer leche de avena bien sea para la cosmética o bien sea para ingerirla diariamente bueno un besito y un abrazo hasta luego recuerden suscribirse a mi canal